Cuando tanto padre como hijo vinieron a entregar el cuadro de Gardel hace unos 6, 7 años, ellos quedaron maravillados con la obra de nuestro compañero. En aquel entonces se integraba el equipo, el staff de Casa de la Cultura, el escultor Carlos Abaño. En la recorrida que le hicimos por Tacuarembó, al ver todas las obras y todas las esculturas de este sanducero que se vino para Tacuarembó y se quedó acá porque el amor lo hizo quedarse acá porque definitivamente se casó y quedó prendado con la señora y entonces después no se fue más para Paisandú, solamente va a visitar a algún pariente. Pero lo tenemos acá a Sabaños, nos ha dotado de espectaculares esculturas en toda la ciudad, en el departamento porque tenemos el toro allá en Paso de los Toros, a la entrada de Paso de los Toros. Tenemos también el obelisco que fue una obra impresionante que pasamos un año y medio tratando de armarla y él iba, traía ideas y al final salió. Lógicamente que todo esto hizo que los Serbia vieran ese trabajo y bueno, hace unos años que ya estaba pronto el cuadro y no veíamos la forma de cómo armarlo y ahora justamente con motivo de la Semana del Patrimonio dijimos bueno, es el momento para hacer el reconocimiento ya que hace muy poco Carlos fue reconocido en la Junta Departamental, en un acto muy solemne, muy especial y destacado. Y bueno, nosotros como compañeros, como amigos dijimos, tenemos que, en la oportunidad de la Semana del Patrimonio y en base a todo el patrimonio que nos ha dejado Atacuarembó este amigo, es que era el momento para hacer el reconocimiento. Ellos han traído un cuadro para que quede perenne acá en la Casa de la Cultura. Le vamos a entregar también copia del cuadro al amigo Sabaño. Y en definitiva, lo importante es que sean los propios Serbia, el propio pintor, el propio caricaturista que nos diga de la historia de todo esto que más o menos yo hice la introducción. Adelante, Matías Serbia, lo recibo con un aplauso. Bueno, buenos días para todos. Antes que nada quiero agradecer al Intendente Esquerra y a la gente de la Junta Departamental de Atacuarembó, a la gente del Director de Cultura, Carlos Arezzo, que me ha dado la oportunidad de poder estar, a la directora que está presente, a la gente del Museo de Gardel, que tuve la oportunidad de poder estar en Vallehern exponiendo un cuadro ahí. Y quedó el cuadro de Gardel. Y bueno, hoy es un día bastante, muy particular, ¿no? Estamos haciendo un homenaje acá al señor escultor, que ya tiene una trayectoria muy grande acá en Atacuarembó. Para mí es un placer poder estar homenajeando hoy acá en Atacuarembó. Vengo allá de la ciudad de la costa, ya he hecho muchos homenajes en vida. Y bueno, la idea de hoy es poder entregar este cuadro que quede acá en la Casa de la Cultura de Atacuarembó y una fiel copia que ya se la vamos a dar. Así que bueno, espero que le guste y bueno, vamos a ver si podemos verlo entonces. Muchas gracias. Invitamos a Jorge Sabaño y al artista Matías Servia. Adelante Jorge, la señora también que se acerque. El doctor Carlos Arezzo. Y vamos a descubrir y seguramente se va a emocionar Carlos. Atento a las cámaras. Estoy acá, no me había preparado para un acontecimiento de esta importancia, porque yo pensé que me iban a entregar algo y bueno. Bueno, gracias director, gracias amigo. Los amigos se pelean y los míos amigos se abuenan. No peleás por nada, sino por conceptos y esas cosas. Pero, y gracias por haberme dado la oportunidad de realizar trabajos acá en Cultura. No sé si fue una gran visión, pero siempre tuviste, te tuteo porque hace años que nos conocemos. Tuviste buena visión de muchas cosas que valía la pena hacer los sacrificios que hemos hecho. Y las peleas que a veces tuvimos y las discusiones que entre los amigos se dan. Pero voy a reconocer tu visión que siempre miraste más allá del horizonte. Matías, te quiero agradecer lo que has hecho. Me gustó mucho. Me caracterizó muy bien. Y... Te busqué por la web para conocerte un poco. Y bueno, tienes un gran trabajo. Sos joven, tenés mucho por delante. ¿Se siente identificado por el cuadro? Sí, 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 en realidad sí. ¿Eso es importante? En realidad sí, porque no, la mirada y... No, no, no. Sinceramente, muchas gracias Matías. Voy a valorar mucho, es un gran recuerdo. Y bueno, sé que tienes un potencial fabuloso o un profesionalismo importante. Porque eso que estoy viendo ya es un profesionalismo serio, ¿no? Bueno. Y otras palabras, gracias por haber venido a todos ustedes. Yo hacía mucho tiempo, ya creo, que por otras obligaciones no pasaba por cultura. Pero la veo muy linda. Los murales del patio, la galería, la galería que está... Que tanto trabajamos en eso y bueno. Me llevo un gran recuerdo. Y son vivencias, Carlos, que nunca nos vamos a olvidar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina